Jefe, la tipa se nos ha puesto difícil. Nos está apuntando con un arma. No sé para qué la sacaron. ¿La matamos o qué? ¿Es la que saqué de la cárcel? Pásame con ella. Escúchame, basura. ¿Para eso te he sacado de la cana? ¿Qué? ¿Cómo crees que pudiste salir tan fácil? ¿No viste a mi gente abriéndote las puertas de cada pasillo? ¿Qué quieres, que me arrepienta o qué? ¿Qué quieres, que me arrepienta o qué?